¡Hola! Si acabas de escuchar un vídeo extraño, esa es la nevera. ¿Eh? ¿Está en la mano? Peínate amor mío. ¿Dónde va? Peinamos. ¡Hola! ¿Quieres ver qué pide? ¿Cómo que te digo, mi amor? Pero está haciendo una pesita. Estamos viendo si hacemos un peinado diferente. Y no solamente una cola. Ya. Estamos en el parque Roger William. Esta va a ser ya creo que la cuarta parte que le enseño a la mujer a manejar. ¡Vamos allá! Esperemos que hoy no se caliente el carro. Te atento a interno. ¿Te atento a qué? A mí. ¿Por aquí no sube un vehículo por la canola? Solamente pregunto en todo camino. Estoy frenando. ¿Quieres que irá por aquí? Que no venga acá. ¡El lado! ¡Hay un vehículo. ¡Suscríbete al canal! No me digas que voy bien, que después me emociona. Ve frenando, ve frenando el paso, por la direccional y para este lado. Frena, 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 frena. Hay gente que es desesperada y quieren darle más rápido a lo normal. Este parque es Roger William, y aquí solamente está su puesto a correrse a 15. Y esa persona estaba atrás de nosotros y no pasó por el lado. No podía pasar ni por el lado. No, no podía hacerlo. Ya, aquí todo está. A mí me gusta más para que tú me estabas enseñando a llegar a manejar. Aquí solamente tú tienes que darle todo derecho, allá tú tienes que doblar. No, mira aquí hay curvita. Pero no tanto, compañera. No, no frena. Simplemente dobla. Es doblando solamente. Es doblando, no frena. No, si no, desacelere. Después suena otra vez a nosotros, como ya está aprendiendo a manejar, ya tiene que ir un poquito más lento. Pero no tanto. Tengo que aprender a manejar normal porque cuando yo estoy manejando, yo no voy a andar tan en el paso. Esta es la cuarta práctica. Y ahora es cuando se ve un cambio en la forma de manejar. Dobla más. Dobla más. Ok. Vente a él esa cual. Acelera. Esta cuivra era demasiado grande para ella. Hay un estoxado. Te voy a tener que parar. ¡Poco! Toma. Para. Tú no estás ahí. Tú, esa persona no pasó por el lado. Acelera ya. Y me hizo así. Acelera. Esa persona pasó por el lado, estamos manejando bien a velocidad normal, a la velocidad que se debe manejar a quienes para que se atribuyan, y nos pasó por el lado y nos sacó el dedo. Increíble. No, los bocanos allí no tocan bocinas ni nada, solamente un gesto amable de ellos. Ya aquí se va a convertir en dos vías, una de frente y los carros también van a venir hacia este lado. ¿Aquí tengo que parar? No, simplemente voy a frenar el paso y mira que por ahí no haga ningún caso. No, simplemente voy a frenar el paso y mira que por ahí no haga ningún caso. No, simplemente voy a frenar el paso con la disculpa del lado. Ok. Para aquí. Ya. Aquí vamos a dejar el video, ya que se está haciendo muy oscuro y no quiero que se vea tan mal el video. ¿Lo hiciste bien? Gracias. Bye bye. 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 Bye bye bye. Gracias por ver el video.